¿Es necesario desinfectar de esta manera las frutas? ¿Podría acaso una manzana, una fresa, un plátano o cualquiera de ellas llevar el virus consigo? El médico Miguel Tinoco de Sisol dio las respuestas a estas interrogantes. Si una persona contagiada entra en contacto con una fruta o una verdura o cualquier superficie y yo he cogido esta fruta o verdura y luego me llevo mis manos a los ojos, a la nariz o a la boca sin haberme lavado las manos antes, podría contagiarme. Por eso se recomienda que si yo voy al mercado, no tocarme el rostro, no tocarme la boca, no tocarme la nariz y si voy a coger algo, inmediatamente echarme alcohol gel en las manos. Por eso se recomienda llevar una botellita con alcohol gel. Sobre la desinfección de frutas, el especialista también brindó algunos detalles. Tenemos que desinfectar la bolsa que nos ha dado el vendedor en una solución de alcohol. Desinfectamos la bolsa y luego procedemos recién a sacar la fruta. Las frutas tenemos que lavarlas en una solución de un litro de agua con, para frutas, una cucharadita de lejía y con este líquido procedemos a desinfectar las frutas y verduras. Tenemos que lavar bien. Cuando tenemos este tipo de frutas, como las uvas, lo ideal es uva por uva lavarla, porque también están sucias. Lo recomendable es que las frutas permanezcan en esta solución por lo menos cuatro minutos antes de ser ingeridas.